A ver, la próxima persona Tenemos canción De parte de la gerencia De parte de su amiga Martina Miranda Eventos y Líneas Les damos las gracias por estar aquí esta noche En la casa del karaoke La Hacienda Ay, ay, ay A ver Ahí está ¡Maricela! ¡Cantilación! ¡Aplausos! Quieres decirle que la quieres más que a nadie Y como amigas ¿Qué consejo puedo darte? Dime que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me muevo a tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle que quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo Me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Anda a decirle te amo Puedes sostenerla en tus manos paciente Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me muevo a tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres Si la quieres Anda a decirle te quiero Debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo Me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle te amo Debes sostenerla en tus manos paciente Digo paciente Y yo me quedo aquí Si la quieres Bonitos aplausos Bonitos aplausos Para Maricela esta noche Contigo si tenemos a Juan El tono de Juan